Rachid Malouf, procesado como gerente del fondo premium, le dijo a la superintendencia de sociedades que todas sus operaciones eran aprobadas por Jorge Arabia y Rodrigo Jaramillo, los cerebros de Interbolsa. Iván Serrano. Silvia Noxan también dijo que cuando le informó a un cliente de la relación entre el fondo e Interbolsa, recibió un regaño de los corredores de bolsa. Con el anuncio de 25 nuevas imputaciones, se abre un nuevo capítulo en el descalabro de Interbolsa, cuyas pérdidas totales se estiman en 600 mil millones de pesos. En esta nueva etapa del proceso, la justicia debe esclarecer si la firma de bolsa participó en actividades de captación ilegal y masiva de dineros y si la convirtieron en pirámide de estrato 6. La fiscalía tiene, entre otras pruebas, grabaciones de personas involucradas en el caso dispuestas a hablar. Rachid Malouf, gerente en Colombia del fondo premium, bajo la gravedad de juramento ratificó ante la superintendencia de sociedades que todas las órdenes la recibía de los socios Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Una gran mayoría de negocios no pasaban por el comité y eran órdenes directas del doctor Juan Carlos Ortiz y el doctor Tomás Jaramillo. Reveló también cómo el fondo premium, a su cargo, atraía inversionistas a Interbolsa y entre las estrategias estaba la de darle jugosas recompensas a corredores de bolsa que hicieran llegar más inversionistas. Los corredores que tuvieran más colocaciones y que participaran más en esas preguntas contestándolas correctamente, eran los que ganaban más puntos para el premio que era un viaje al exterior. En esa misma audiencia, Malouf contó sobre el regaño que le dieron por haberle dicho en su momento a un inversionista que el fondo premium no pertenecía a Interbolsa, justo en el momento en que buscaban obtener más recursos. Me llamó Jorge Arabia y Rodrigo Jaramillo a su oficina y me pegaron un regaño muy fuerte y muy berraco por haber dicho que el fondo no era de Interbolsa. Este y otros testimonios aportados por las supersociedades hacen parte del material que analiza la fiscalía en las investigaciones por el descalabro de Interbolsa.